¡Fiesta! 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 Me buscaba en el sol, me besó, me besó, me besó, me besó Por mi gran canción, si no lo hañaba Me buscaba en la canción, si no lo hañaba Me buscaba en el sol, me besó, me besó Y me besó, me besó, me besó Y amanece sin cuenta, ahora por el amaneado Toma, 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 yo te voy a pagar Con la vuelta a mi cabrón, te lo digo a acabar Cada una, cada dos, y a la tres De la mañana, me calco de gargira Me sentí a quedar con la cara, anda fuerza a la cocina Me da conmigo, me da conmigo, me da conmigo Me da mi carna de la mañana, se me ha quedado con la cara Anda fuerza a la cocina, yo me da conmigo, me da conmigo Un grito a las chicas No se escucha, un grito a las chicas Parece el grito de la primera vez Continuamos Y para todas esas escuelitas Para salvar a los hombres Y en mi atinco por aquí, nada para engañar En todo esto, mi hija vacilando, mi hija se imagina Tu mamero, tu marido, tu hija sobre río Y le dices que vivas, ay, qué voy a hacer Hay que abrir y me quedan en el mundo La madre, mi hija, la madre, mi hija, la madre, mi hija Quítate tu vida, mi hija se imagina, ya, qué voy a hacer Ay, mi hija, mi hija, la madre, mi hija, la madre, mi hija Cuanto, mi hija, la madre, mi hija, la madre, mi hija Tampoco me ha sido, no me ha sido, no me ha sido, no me ha sido En todo esto, mi hija, la madre, mi hija, la madre, mi hija Ay, 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 ay ¿Qué sería? No, mi amor, mi hija Solo tú eres mi amor ¡Cintia! ¡Cintia! Cuando me gira el mercado, no me lo acumulaba Hay que estar de la verdad, así todo se activaba Y me dio de la duda Y me suelta a la hora ¡Cintia! Y me ha sido, no me ha sido, no me ha sido ¡Suscríbete al canal!